Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al primer vídeo que se viene hoy La verdad que hoy se ven varios vídeos al canal, bueno de hecho se ve bastante, bastante contenido el día de hoy en el canal Así que estaros atentos con la campanita activada para que os llegue la notificación de cada uno de ellos Y sobre todo, si no os llega la notificación, atentos al canal porque hoy se viene contenido del bueno Básicamente para empezar el día de hoy amigos y amigas, lo que estáis viendo en pantalla es básicamente el vídeo Es una pequeña información que vengo a daros sobre todo porque la verdad que no lo habían hecho nunca antes esto Ubisoft Y como es la primera vez que lo ha hecho Ubisoft, pues hago este vídeo para informaros porque esto la verdad que mola bastante Y sí, como bien estáis viendo en pantalla por jugar, en este caso el nuevo evento Containment que tenemos a día de hoy disponible en todas las plataformas Cuando 5 partidas, da igual si las ganas o las pierdes, te vas a poder llevar un bundle en este caso De Vigil para el nuevo juego de Ubisoft, en este caso Rainbow Six Extraction Un bundle de Vigil bastante, bastante guapo como digo para el nuevo R6 Extraction que vendrá en los próximos meses Como digo no tenéis que hacer absolutamente nada, simplemente jugar 5 partidas y ya os lo harán con su amuleto y todo Así que la verdad que está bastante, bastante guapo y sobre todo esto nunca lo han hecho porque claro Nunca nos hemos encontrado en la situación de tener un nuevo juego, sacar un evento para promocionar ese nuevo juego que viene Etcétera, etcétera, así que amigos y amigas básicamente es este el vídeo Ahora os voy a dejar eso sí con una tremenda partidaza que nos sacamos el otro día en directo La verdad que está muy pero que muy guapa y recomiendo que la veáis Así que bueno ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos o la gran mayoría de ellos si quiere Ubisoft No, si quiere Ubisoft no, si quiere Youtube, bueno de vídeos que vaya subiendo al canal Así que activar la campanita ahí a full que es totalmente gratis Y hablando de cosas gratis os podéis suscribir al canal que es totalmente free Y seguirme en Instagram y TikTok que lo tenéis abajo en la descripción Así que amigos y amigas no me entretengo más, básicamente una información bastante, bastante rápida que quería dar Así que simplemente eso, ahora os voy a dejar con una partida bastante, bastante top Vuelvo a repetir lo que parece ser que bueno hay gente que no lo entiende Hay que jugar 5 partidas y la desafíos activará este desafío y jugar 5 partidas Da igual si la ganas o la pierdes y te harán este bundle para el nuevo juego Remus It Extraction No para R6, para el nuevo juego Remus It Extraction Así que nada gente, ahora sí que sí, disfrutar del gameplay, vamos allá Vale, nice Vamos allá Vamos allá Vamos a ver que podemos hacer amigos, ojo los Spampik ya lo sabéis Vale, ahí ya salía uno, aquí no sale nadie Jugando con la Alien Giz, o sea, eh, impresionando Vamos allá Ya que voy a utilizar este holograma de Higiena para aprovecharme un poquito Vale Eh, perfecto, esto está muteado Eso es Vale Eh, gente, no sé cómo, qué ha pasado ahí, pero La cuestión Es que hemos salido ganando Bueno Vale, me he cargado a uno por lo menos Ojo el closet, tú Hay uno It's a closet Sí Está uno en closet, tú Pueden plantar, eh You can plant, you can plant Sí Sí Es plantar, ya está, sí Ya está, ye, 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 ye Eh, tío, quiero entrar al site, la verdad A ver si me puedo hacer a los tres Por lo menos me he llevado a Lurich Eh, me pensaba que el mozzi se había movido de sitio, pero no La verdad You can plant, you can plant, Ace ¿Qué hace el Ace, tío? Que tiene el defuser, brother ¿Qué enteada es esto, tío? Ace You have the defuser Bro, pero ¿qué enteada está haciendo ese llevar, tío? Qué buena Me va a reír un chileno y se la devolvía Si me gusta Martina Sacando ahí La rabia Pues ojo, porque literalmente puede ser que hayamos cinteado la ronda por este movimiento Ojo Ojo Lo ha visto La madre que me parió Vaya tela, ahora Vaya tela Explícaselo, explícaselo ¿Cómo es Argentina, cara, coño? Explícaselo al pelotudo ese Buenas, Butch ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ok Ya te siguen en Instagram Grande, Carlos Es una persona de bien, Carlos A ver, Carlos A ver, Carlos Quiero ver cómo me ha sido en Instagram Carlos A ver, Carlos Un segundo, Carlos Grande, Carlos Y grande DKSBinja Por seguirme en Instagram Y Carlos también Por seguirme en Instagram Sois gente de bien, amigos De hecho, Carlos Es una persona Bastante, bastante apuesta Grande En verdad No sé qué es el de la foto de perfil Pero Vamos Sí, Pablo Creo que me he comido un baneo De un mes en la Play De verdad Por insultar a un pavo Tremenda desgraciada Tremenda desgraciada Es leche Es leche, es bueno Sí, es bastante bueno Y tú pues bastante, bastante bien En buch La verdad No me puedo quejarte Pim, 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 pim Piri, pim, pim, pim Piri, pim, pim, pim Piro, pim, pom, pim, pom, pim ¿Queréis a Carlos? Yo quiero a todo mi chat A todo mi chat Os quiero Os amo Sois Literalmente la fuente De mi energía, amigos Gracias, chavales Vale Ojo ahora, eh La verdad que le he hecho Una entidad bastante, bastante Grande, eh De hecho No sé cómo no hemos perdido Esa rueda, la verdad Pero la cuestión es que La hemos ganado Se pusieron ahora los de play, ¿no? Hijos de puta Los de play, eh Normal que poco a poco Haya menos gente jugando ¡Wow, wow, wow! Open, open, open Me he quedado súper low Pero bueno Lo que... Vale, voy a possear con ellos Hay una persona abajo Voy a... Voy a hacer como Que CC2V está limpio Efectivamente está limpio Ojo de la cámara, eh Voy a poner... ¿Qué es lo que hay aquí? Voy a poner esto por aquí Vale Me la pegó ¡Me la he pegado! F Más suerte Yo también te sigo en esta Grandes bichabales ahí Compruébalo Lo compruebo Vamos a un... A ver, refresco ¡Hombre! Pero ¿cuánta gente me ha seguido? ¡Claro que sí! Un saludito para Simpo Que me ha seguido también Simop Bastante opuesto, eh También ha puesto... Sí, opuesto, eh Muchas gracias por seguirme, brother Te viene a Matilote Matilote, pero por Dios Mati... Matiloé No, ¿cómo es? Matitole Matitole ¿Pero qué haces ahí sin camiseta ahí en la foto y perfil, bro? ¿Pero quién te cree es Cristiano Ronaldo? ¡Pues lo eres! ¡Lo eres! Javi También Una persona bastante, bastante apuesta MDLR Foto Típica Espejito Tal Está bien Vamos a ver ahora Y también a Hugo Hugo Que tiene foto y perfil Bueno, no sé, bueno, es bueno Pues Hugo, no está mal tampoco, ¿no? Hugo Está bien, ¿no? Tipo, tener una foto de perfil de neones Pues Si te gusta a ti, Hugo Pues mira Está muy bien también, ¿no? La verdad que sí, tío La verdad que sí Pues me haría bastante ilusión llegar a 500 seguidores Gente, yo no sé vosotros Eh Pero Me haría bastante ilusión Bueno Gracias, ya te voy a con Eh Con todo Tengo 41 años Y sigo jugando 06 aquí en Costa Rica Qué grande, brother 41 años ¿Y qué haces viendo por curiosidad a un niño de 15 años? No pasa nada, ¿eh? Pero quiero ver por qué te gusta verme Porque es claro, ¿no? Una persona madura Una persona que ya pues tiene su vida asentada Una persona que ya Pues 41 años Es una locura Te estoy pintando aquí como si tuviese 95 Pero Ten en cuenta que yo tengo 15 Literalmente Eres casi 3 veces yo Eh En verdad, no Eh Sí, casi 3 veces yo Sí, sí Casi 3 veces yo Es cierto Eh Pero no, no Eh ¿Qué te llama la atención de mí, brother? Muchas gracias, tío Por el apoyo, tío ¿Me recomiendas usar los dos de Ico de Rommers O en punto para esperar a que plante? Por supuesto, de punto, claro Por supuesto, de punto Bastante bien También Yusuke Yusuke Eres una persona de bien También Fartal Bueno, Fartal Que se ha quedado Se ha creado 3 cuentas Nico Fosica Que Nico Fosica Tiene una foto de pequeño Pero Nico Gracias por el sub Por el miembro Te amo, brother Muchas gracias por el miembro, tío Y Gerardo también Que la verdad que Un chico bastante, bastante guapo De hecho, tiene foto La típica foto Es también del fútbol La verdad que dos chicos Fernando Y el otro chaval ¿Quién era? Y Nico Bastante, bastante apuestos La verdad que soy bastante guapo Gracias por el follow, amigo Vale Perfecto Nice Voy a poner Claymore Allí al fondo No, en azules Por si acaso ¿No? ¿O qué? Buen tiro Vale ¿O qué? No Me hice caca Lo mato, ¿no? ¡Claqueta, caqueta! ¡Vamos! Solo son dos cuentas, no tres Bueno, pues Elías, te lo agradezco Bendito sea ¡Viva España! Aprendo todos los días Te lo agradezco, tío Te lo agradezco Ya te seguí, Pablo Grande, Gerardo Sí, señor Pablo, ¿me recomiendas más a Lesión o a Mira? Depende Lesión, la verdad, que es un personaje que está bastante bueno, ¿eh? No te voy a mentir Lesión es un personaje que está bastante, bastante apuesto Sinceramente Yo me lo follaría, ¿eh? No te voy a mentir Se nos está yendo esto de las manos, ¿eh? Yo creo Gente Es lo que hay, la verdad Lo que tiene Chavales Qué pesa que soy yo Es decir Lo que hay Dejé lista por mi edge Pero por ti Vuelvo a intentar Bro, a mí Me iba a meter contigo Pero nada A mi madre Me quedas bien Nada, bro Hoy estoy revolucionado Chavales, perdonadme, tío Hoy la verdad que tengo Estoy, estoy muy Tipo Estoy muy reencarnado La verdad Estoy muy Estoy muy motivado Sinceramente He hecho dos pajas Antes de empezar el directo Y la verdad que Vengo motivado Y vengo con ganas Muchas gracias, Carlos, tío Vale, voy a Voy a poner esto aquí Lo puedo No, no, no Vale Vamos a hacer un pequeño Spampeak, amigos Ute, quita lo que tú quieras Pero lo puedo No Ojo Para atrás No tengo balas Perfecto Hemos ofertado esto Nice Ok, put Put here Put here Ever Me hice un poco de caca No, totalmente Ah, tengo un escudo ahí Así que en teoría estoy Protech Iba a jugar a Ares Pero no Me lo pensé dos veces Pongo otro cargador Pongo otro cargador Pongo otro cargador Los atacantes han localizado una bomba Ojo Pongo otro cargador Malo Último está fuera de la otra bomba Malo Usted tomó lo que tú quieras Pero lo puedo No No Buena Vamos Ay, GG Buena partida, amigos Qué buena, qué buena Bien, lecho Qué buena gente Día Em No 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 No